¡Suscríbete al canal! Estoy enamorado de ti Tiene una hija de cuatro años ¿Y se fue? Le dejó ella Papá, estás enmejreciéndome Quiero conocerla Quiero conocer a Leila No es tan obvio Los hijos de otros, a veces Hola Leila ¿Cuántos años tienes? Cuatro y medio ¡Vaya! ¿Puedo darte un beso? Sí ¿Vas bien, cariño? ¡Sí! Hola, Liz Soy Rachel ¡Papá! Hola, Rachel ¿Qué pasa, cariño? ¿No le das un besito a Rachel? ¿Por qué Rachel está siempre aquí? Quiero que se vaya Tiene cinco años A esa edad No saben lo que dicen No entiendes que yo también estoy atada a ella Al fin y al cabo Vosotros sois sus padres Para siempre Y yo soy una figurante Estás exagerando Me siento atrapada Y yo también ¿Quieres hijos? No pasa nada Los tienes ¿Cómo que estás atrapado? Para mí ya es tarde Si quieres ser madre No puedes esperar más Ya se verá La vida es corta y larga Sí La vida es larga La vida es mi Adiós ¿Cómo que estás atrapado? Sí ¿Cómo que estás atrapado? ¿Cuál es tu vida? ¿Cómo que estás atrapado? Él